¿Quiénes somos nosotros? Somos lo que cada uno de nosotros podemos decir de nuestro evasivo yo. Pero tantos oleajes hay en nuestras conciencias que de repente se presenta un momento que no tiene repetición ni tiene sumatoria. Es cuando podemos decir que hay algo en nosotros que es la ausencia interminable que sin embargo se sienta conmigo a tomar un café y sale a caminar por las tardes invisible y silencioso conmigo porque él es en mí que está y yo es en él. que estoy y seguimos juntos caminando yo y él que está en mí. ¡Gracias! ¿Dónde estará? ¿Quién no está? ¿En qué asón? ¿En qué adiós? Que no puedo nombrar Su canción Cantará Siempre aquí Más allá del dolor En mí En mí En mí En mí En mí Y En mí En mí En mí En mí Su infinito lugar Nunca más Del recuerdo se irá Nunca pudo morir En mí, en mí Ay, vida linda el dolor A pesar del adiós Siempre vuelve el amor Bandera se fue Y en su senda sin fin Es bandera al volver Sé Sé ¿A quién está? ¿A quién no está? Vive en cada canción ¿Qué es posible cantar? Sé ¿A quién está? ¿A quién no está? Vive en cada canción ¿Qué es posible cantar? Sé Sé ¿A quién está? ¿A quién no está? ¿A quién no está? ¿A quién no está? Vive en cada canción ¿A quién no está? ¿A quién no está? Vive en cada canción, que es posible cantar. Sé, aquí está, aquí está, vive en cada canción, que es posible cantar. Sé, aquí está, aquí está, vive en cada canción, que es posible cantar. Gracias.